Está en tu radio, móvil en el aire. Luchamos, Gabriel. Danilo, me encuentro en el hospital. Ahora sí, estamos buscando la palabra del director del hospital, el doctor Davio. Lo tenemos acá para hablar con tu radio. Bien. Doctor, buen día, ¿cómo va? Hola. Buen día, doctor, ¿cómo va? Danilo, buen día, ¿cómo te va? Gracias por habernos atendido. No, por favor, Danilo. Doctor, antes de ir al tema, recién un oyente nos acaba de decir que había mucha gente enojada porque la guardia hacía muchísimo calor. ¿No hay sistema de refrigeración ahí? Sí, sí, por supuesto. Hay un equipo de aire. Ahora me fijo a ver qué pasó. Si puede haber algún desperfecto técnico que no ande el equipo. Ahora me estoy a fijar. Tiene aire acondicionado en la guardia, sí, sí. Ah, por eso, porque me llamaba poderosamente la acción porque sabía que había un aire acondicionado. Sí, sí, hay un equipo, sí, sí. Doctor, bueno, ¿cuál es la situación de Sabatini? Mirá, Danilo, yo te voy a explicar no la situación de Sabatini puntualmente, sino la situación que se nos presentó en el hospital la semana pasada. Sí. Tuvimos un desperfecto técnico en quirófano con una de las mesas de anestesia, de la cual, bueno, culminó con su uso. Sí. Y inmediatamente nos comunicamos con el servicio técnico, vinieron ayer, tuvimos que hacer momentáneamente, por el lapso de cuatro o cinco días, suspender las cirugías programadas, dejar solamente preparado todo para eventualidades de urgencia. Y, bueno, ayer a la mañana vinieron del servicio técnico, nos dejaron una mesa en alquiler para poder llevarse los equipos nuestros a servicio y reparación. Y se resolvió el problema ayer mismo, ya se están reprogramando las cirugías, justamente lo programado, y puntualizando el caso que vos me llamás. En el caso del señor Sabatini, él fue uno de los que hubo que postergar por el inconveniente de la mesa de anestesia. El señor Sabatini ya tiene el turno, o sea, ya tiene el turno, ya lo tenía desde ayer el turno, para el martes 29, para realizar su cirugía. Y se vuelve a insistir, se reprogramó todo y ya se está cumpliendo con lo cometido. Él lo que decía es que lo que se le vencía era una prótesis que deben colocarle. No, 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 esas magias no tienen medicamentos, esas magias se pueden colocar en una semana o en la otra, no es problema, es un material estéril, sellado, que hay que abrirlo en el momento que se hace la cirugía. ¿Usted pudo hablar con él? Era simplemente cuando vino la concejal Uribe. Porque hoy nos dijo que pasó usted por al lado y que ni siquiera lo miró. Bueno, no, 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 bueno, no importa, no importa. No, no, no pasa el tema por ahí. Vino la concejal Uribe, charlé con Leticia, y le pedí a decir algo, persodilo, que se hace con su actitud, que yo lo recibo inmediatamente en la dirección para comunicarles esta noticia, que tiene el turno operatorio para el martes 29. Ya estaba puesto, o sea, ella tenía, ya estaba anotado en el cuaderno. Y se hubiera preguntado si lo hubiera dicho, pero bueno, la gente opta por lo que opta y no es de otra manera. O sea, digamos, no es que no hubo una voluntad del hospital de no intervenirlo, ni mucho menos, ¿no? Pero, Danilo, te estoy explicando el problema que tuvimos. Vos no te olvides que en el hospital nosotros tenemos un nivel operativo activo total, del cual podrán surgir algún problema técnico, y por supuesto que sí, estamos trabajando a full, ha aumentado muchísimo la demanda de atención en el hospital, y nosotros estamos, digamos, reponiendo lo que falta, arreglando lo que se rompe, trayendo lo que podemos incrementar nuestros equipos. Hay mayor demanda, por lo tanto, ¿podemos tener este tipo de problemas? Y por supuesto que sí, ¿cómo no lo vamos a poder tener? Y de hecho pasó la semana pasada, se rompió una de las mesas de anestesia, que tiene componentes, tiene varios, una mesa de anestesia tiene varios componentes para que se puedan romper, y de repente se rompe uno y ya la mesa queda indutilizada. Y en ese contexto estamos, o sea, ayer se llevaron, tres mesas se llevaron, dos para service y una para reparación, y ya nos quedamos con una en alquiler justamente para poder suplir toda la demanda. Claro. Bueno, pero lo importante aquí es también hacer esta aclaración, ¿no? Que esto, digamos, no tiene una fecha de vencimiento, que había una fecha programada para una cirugía, que este caso se había tenido en cuenta, no es que el hospital sobre el tema no trabajó, ¿no? Pero, por supuesto, si el ministro se tenía que haber operado la semana pasada. Claro. Y no se pudo operar porque se ha tenido, por lo que te acabo de fijar. Sí, sí. Hubo que reprogramar todo porque, ¿qué se hace en este tipo de situaciones? Bueno, se privilegia la urgencia y lo programado se tiene que postergar. Totalmente. Y ante la eventualidad, ante la eventualidad, que no sucedió ahora, pero si podía haber pasado, sí, por supuesto que sí, una cirugía programada que no se hubiera podido sufrir de prolongación, bueno, en ese caso se lo hubiera derivado. Bueno, que no es este caso, este caso es un tema de estética, de reparativa de pared abdominal, no es un problema de vida o muerte, se puede operar hoy, el mes que viene, que no hay ningún inconveniente, puntualizando el caso de Sabatino. Doctor, gracias por habernos atendido. No, por nada, Darío. Danilo, perdón. Un abrazo grande, gracias. Gracias, el doctor Mariano Davio, el director médico del Hospital Lino Piñeiro, hablando con nosotros. Bueno, la palabra que faltaba ahí, Gabriel, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con Sabatini? Finalmente, bueno, decidió retirarse del hospital, ¿qué es lo que pudieron hablar con él? Bueno, después de haber hablado con la... Concejal Uriet, ¿no? Concejal Uriet, sí, sí. Bueno, Leticia le pidió que sacara la cadena, él estaba encadenado, como dijimos hoy, en la entrada del hospital, en las escaleras del hospital, y bueno, le sacó la cadena y pasaron a hablar directamente, como lo dijo el doctor, con él, y luego de eso se retiraron los dos del hospital. Bien. Sí, yo, la verdad que a mí lo que no me queda claro de todo esto es por qué si esta fecha estaba, no se le había dicho que hubiese evitado esta situación, ¿no? ¿Quién...? Exactamente. Lo que Gabriel decía es que él me dijo, ya está bien, sí, pero a mí nunca me avisaron nada. Claro. Yo no sabía nada. O sea, ¿por qué no le habían avisado que la fecha estaba, no? Claro. O que la prótesis no tenía una fecha de vencimiento, por ejemplo. Bueno, él directamente no tenía ningún dato, absolutamente nada. Yo le había comentado que días atrás había hablado al doctor este inconveniente que hubo en la paratología del hospital, él no estaba al tanto ni de eso, ni de que tenía el turno, ni también lo que decía de la prótesis, absolutamente nada. Gracias por... Es lo que era invignante todo eso. Gracias por el contacto desde el hospital. Volvemos en un ratito con vos. Perfecto. Nuestro móvil allí siguiendo el caso Sabatini, como lo contábamos en el comienzo del programa, una persona que se ve encadenado, bueno, allí la palabra del director médico. Desde cualquier lugar, si es noticia.